Pasión Tricolor, Nacional nos une. Pasión Tricolor Cada día más gente elige querubín Cada día limpiamos más con querubín Mi mundo va perfumando Mi casa queda brillando ¡Querubín! Y es la hora de recibir acá en Pasión Tricolor a Nelson Abeijón Un jugador campeón uruguayo en el año 1992 En aquel recordado año también, en épocas duras Un jugador que siempre rindió, que siempre fue al frente Y hoy le toca ser el ayudante técnico, el dupla técnico Ahí con Álvaro El Chino Recova en nuestra tercera división de Nacional Nelson, bienvenido a Pasión Tricolor, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿todo bien? ¿Todo tranquilo Nelson? Bien, bien, todo bien ¿Te puedo decir abeja? Sí, abeja mucho mejor Porque Nelson no me gusta mucho No, te digo abeja entonces, vamos arriba Perfecto Bueno, abeja, ¿cómo estás? ¿Qué sensaciones tenés de volver nuevamente a Nacional? Pero esta vez en el rol de ayudante técnico Nada más y nada menos que El Chino Recova Y mirá, primero eso, el orgullo que El Chino me haya llamado Para participar con él como cuerpo técnico Que ya hace un año más o menos que estamos En reuniones, tras reuniones, trabajando El que está casi recibido Y bueno, y esta oportunidad que salió de trabajar en Nacional Para mí, te podés imaginar lo que significa Después de tanto tiempo Yo la última vez que estuve en los Céspedes fue en 97 Y hoy me encuentro con los Céspedes totalmente cambiado Mucho más moderno, mucho más lindo todo Y bueno, la emoción de volver a mi casa Como dijiste vos, que la verdad Después de tantos años Que bueno, lo estoy disfrutando día a día Que ya hace el tercer día que estoy entrenando Y lo disfruto Hoy mismo le decía a los pibes eso mismo Que cómo lo disfruto Con la alegría que yo vengo acá Y disfrutarlo Que es lo que quiero transmitirlo a ellos Que es una linda oportunidad también para ellos Bueno, ¿cómo fue el contacto con El Chino Recova? ¿Te llamó y enseguida le dijiste que sí? Sí, un día me llamó Que quería hablar conmigo Me comentó que le gustaría que trabajara con él No solo por la amistad que tenemos de tantos años Y si no por el tema que también Que él se enteró como yo trabajaba Cuando trabajé solo Cuando trabajé con el Petete Correa en Cerro Y eso es lo que más me llenó de orgullo Que no solo por la amistad Si no por el modo de trabajar mío Sí, la verdad que bueno También los hinchas de Nacional Tenemos muy presente a Abeja ¿Cómo fue el primer entrenamiento? ¿Cómo fue esa charla? ¿Cómo fue la preparación para el primer entrenamiento En la tercera división? Sí, la verdad que fue una linda charla Sobre todo el Chino Que fue el que habló más Que se presentó Te podés imaginar Para esos pibes Que lo estés dirigiendo el Chino Último ídolo de la Nacional Significa mucho para ellos Seguramente ellos de mí No se acordaban mucho Porque muchos Ni habían nacido Hablando con ellos hoy Hoy me contaba uno Me decía Yo no ni había nacido Cuando vos jugabas en Nacional Así que ya Directamente ya me mató por la edad Pero más allá del chiste La alegría que tienen ellos Que lo estés dirigiendo el Chino ¿No? Sí, sí, sí La verdad que Es una tercera división ¿Cómo la viste en el primer entrenamiento? Abeja ¿Cómo está compuesta? Bien, bien Es una tercera división Que viene ya en dos años consecutivos Ganando Tiene muchos muy buenos jugadores Muchos en la selección Muchos que están firmando contrato En el primero Nacional Y eso es lo que se trata No solo de salir campeón Sino de vos podés lograr Formar a estos pibes Para que se estén preparados Para jugar en un primero Como me pasó a mí Y como le habrá pasado al Chino En su momento Y eso es el objetivo de nosotros Prepararlos a ellos Con el objetivo de salir campeón Obviamente Pero prepararlos sobre todo Para que el día de mañana Nacional En la tercera Y en todo el sector juvenil Que está trabajando muy bien Tenga a los pibes preparados Para el primer salto Que es el primer equipo ¿Cómo está siendo la relación Con la primera división de Repeto? ¿Se entrena en el mismo horario? ¿Están en el primer entrenamiento De comunicación? ¿Cómo es? Sí Con comunicación Con él tuvimos Cuando nos reunimos una vez Que habló con el Chino Que iba a estar a disposición Bueno, el Chino obviamente Le dijo lo mismo Pero lo vemos muy poco Por el tema del COVID ¿Viste? Estamos todos muy separados Todos muy controlados Un protocolo bastante Bien hecho por Nacional Y lo vemos muy poco Sobre todo porque ellos Entrenan en las canchas de arriba Nosotros estamos en la parte de abajo Y bueno, ya Va a llegar un momento Que algún día nos escucharemos Y podremos hablar más tranquilos Sí Nelson Abeja Y con respecto a A tu formación Y para estar ahí Como ayudante técnico ¿En qué pensás Que más le podés inculcar Al jugador de tercera división? Y mirá, yo Toda la evidencia que yo tuve Como yo arranqué En la cuarta de Nacional Y todo el sacrificio que hice Para poder lograr Llegar a jugar en el primero Que era mi sueño Pero con sueño No se arregla solo Todos soñamos En llegar a algo Pero si vos no le pones sacrificio Gana Le pones actitud todos los días Todas esas cosas Le trato de transmitir Todo lo que uno sufrió Cuando era joven Y llegar a donde llegar Jugar en el primero Nacional Y uno como hincha Es mucho más lindo Y bueno Tratar de transmitirle Todo el tiempo eso Que ellos pueden Que van a depender Siempre de ellos Que van a depender Sobre todo de la actitud Que tengan cada día Y bueno Es lo que te digo El objetivo es prepararlos Para el día de mañana Que estén pronto Para que si Repeto En este caso Los pueda llamar Pueda contar Con los jugadores De juveniles ¿No? Ya en el primer entrenamiento Con estos entrenamientos Que se están dando ¿Ya viste algún jugador Que es IFAM Mirá Este Me gusta a mí Porque era parecido a mí O me gusta Porque puede Darle una mano En la primera división Parecido a mí Hay poco Porque fuera más Pero Pero si Hay jugadores muy importantes Que la verdad Que ya Lo han trabajado Desde antes La época de Martín Que ha hecho un trabajo Espectacular Martín Igual Te digo Se nota El crecimiento De estos pibes Y bueno Tan a nada Tan un pasito De poder lograr El objetivo De ellos seguramente Que es jugar En el equipo Primera división Y bueno Eso va a depender Mucho de ellos Y de toda la La experiencia Y todas las cosas Que le pueda decir El chino Le pueda decir yo Y bueno Y esas cosas Que le lleguen Y las puedan agarrar Y el día de mañana Estén preparados ¿No? Abeja ¿Cómo encontraste A la ciudad deportiva De Los Céspedes ¿No? Después de mucho tiempo Que volviste Y me imagino Que totalmente renovado ¿No? Sí, sí La verdad que sí Fue un placer Hoy verla así Estos días Porque yo la última vez Que te dije Que estuve Fue en la 27 Habían dos canchas Nomás Hoy te encontrás Con más de ocho canchas Un sintético Un gimnasio De última generación Todo moderno La concentración moderno Todo La verdad Es un espectáculo Y me pone contento Me pone contento Que Nacional Se ha crecido tanto Y bueno Ahora todo depende De poder seguir Logrando campeonatos Que es lo que todos queremos ¿No? Sí Y el próximo objetivo De esta tercera división Sé que hay objetivos A corto Y a largo plazo Obviamente Nacional Es ser el campeón Pero digo La planificación En los trabajos ¿Cuál es el primer objetivo Que se trazaron Con el Chino Recoa? Sí, mirá El objetivo Es hacer todo lo mejor posible Porque para nosotros Es una experiencia nueva también Es la primera vez que trabajamos Para el Chino Es la primera experiencia Como entrenador Es lo que hablamos todo el día Y el Chino dice una cosa Que es bárbara Lo que él te dice Que hay que disfrutarlo Porque a veces uno No disfruta donde está O por muchos motivos Y él que todos los días Me dice a mí Le dice a los jugadores Que hay que disfrutar Esto donde uno está Y tiene toda la razón Porque uno está En un equipo tan grande Como Nacional Y si no lo disfrutás Y si no lo disfrutás Después cuando te querés Agarrar Ya pasó el tiempo Y es una lástima Entonces eso es lo que Le transmitimos Y bueno Y lo que les dijo hoy Lo que les viene diciendo Todo el día De ser inteligente De tener jugadores inteligentes De jugadores que estén preparados El día de mañana Para que puedan subir al primero Que para mí Es el gran objetivo Aparte de salir campeón ¿Con cuántos jugadores Cuentan actualmente La tercera división? Hoy tenemos alrededor De 24 jugadores Pero viste Como van subiendo Después bajan Es muy complicado Siempre tener los mismos jugadores Por ese motivo Que a la larga Lo que más te pone feliz Cuando ves que te llaman Y te dicen Vamos a necesitar tal, tal, tal Significa que las cosas están bien Y bueno Pero alrededor de 20 23 jugadores Siempre más o menos Estamos teniendo ¿Ya tienen planificado Pero hay algún fútbol interno Con la primera división? No Todavía no hemos hablado De nada de eso Seguramente La próxima semana A fin de semana Podemos tener alguno Con la cuarta Pero obviamente Que eso se encarga El chino El día de mañana Que pueda hablar Con respecto Si él tiene necesidad De hacer fútbol Nosotros vamos a estar A disposición Ayer hablábamos Con Fernando Curuchet El coordinador De las formativas También está En mucho diálogo En permanente diálogo Con ustedes Abeja Sí, sí La verdad que sí Está encargado Todos los juveniles Está continuamente Hablándonos Mostrando todo lo que es Lo que es El trabajo de él Que es espectacular Y está continuamente Viendo los entrenamientos Y todo Y la verdad Es un placer Que esté Porque yo Personalmente Ya sabía Lo que trabajaba Y que esté En nuestro equipo Para nosotros Es fundamental Abeja Bueno Ya nos estamos Quedando Sin tiempo Pero bueno Preguntarte Una más ¿Cuál es tu mayor Recuerdo Como jugador De nacional Recordando Viejas épocas Si me dices El mayor Recuerdo Que tenés En el bolso El mejor Seguramente El primer día Que me puse La camiseta Del primer equipo Fue la cosa Más linda Que me pasó En el mundo Porque cuando Uno es hincha Y te sube A tu primer equipo Y sos hincha Lo ves De otra manera Y también Un bol clásico Que hice Que también Para mí Lo que lo llevo En el corazón Siempre Son cosas Que me quedaron Siempre grabadas Abeja ¿Qué le dirías A un juvenil Que recién Está haciendo Sus primeros pasos En el nacional Y sueña Con llegar En primera Y más o menos Lo que le dije Hoy Dejar todo Todos los días Entrenar Todos los días Porque uno Como entrena Juega Estar preparado Para estar En un equipo Como nacional No solo Esa hora y media Que estás en la cancha Sino Todo el resto Del día Cuidándote Preparándote Mental Físicamente Para estar preparado El día de mañana Que vos seas un profesional Porque las condiciones Las podés tener Pero si no sos profesional Es muy difícil Y podés llegar Por ahí podés subir Pero no podés llegar Totalmente a mantenerte Y esa es la idea Dice Transmitirle eso Que va a depender Exclusivamente de ello Abeja La verdad que fue Un placer Tenerte acá En Paseo Anticolor Este Donde bueno Ya sabés Que podés contar Con nosotros Que estamos Totalmente a la orden De lo que precises Ya hablamos ahí Con el chino Recoba Para después coordinar Una nota más extensa En Paseo Anticolor Play Ahí donde los bolsos Nos pueden ver Así que bueno Despedite con algún mensaje Para la hinchada de Nacional Para que el hincha Que bueno Te recuerda mucho Y para el hincha Que por ahí No está muy empapado Este ¿Qué mensaje le das Al hincha de Nacional En general? Te llega mucho mensaje Nelson Abeja Para vos De aguante De aguante Y también De recuerdo Cuando eras jugador Bueno Primero mandar un abrazo A todos De decirles que uno Está súper feliz Donde está Donde volver a su casa Como me dicen Y yo tengo una emoción Bárbara Lo digo así Cada día Fue increíble Cuando supe Que íbamos a dirigir La tercera con el chino No solo por dirigirla por él Sino volver a Donde yo soy hincha Donde yo Me siento feliz Después de tantos años Que voy a dejar Todo de mí Como entrenador Para poder transmitirle A los pibes Todo lo que significa Jugar al Nacional El sacrificio Que hay que tener En un equipo tan grande Como Nacional Y bueno Ese es mi objetivo Principal de todo Abeja Te mando un abrazo grande Muchas gracias Por estos minutos Fue un placer Escucharte Acá en Pasión Ticlor Y como siempre Acá Desde la radio del hincha Seguimos muy acerca De lo que pasa En terceras informativas Bueno yo te mando Un abrazo grande Y me voy a mandar Salud a una futura Hincha Nacional A ver Que la voy a cambiar Ya como sea Que se llama Ivana Le mando un beso grande Y nada más Y bueno Estoy a las orden Para cuando quiera Pasión Ticolor La radio del hincha Pasión Ticolor